Y una camiseta pa' panda ¿Qué? Gago, te quedan dos suscriptos Gago Sama, todos Oh, qué guay Hostias, qué enchento Ah, que mola Con el diablillo Es la, hostias, la, hostias Mira, la cononita Mira el vaqueo, es precioso, el vaqueo es Mira, es hermoso, mira Mira, mira qué bonito Es que es hermoso, quita, coño, en plan hostias Es hermoso, eh Mira, panda, espera, ahora no Ahora no, ahora no, ahora no Ahora no, ahora no, ahora no Ahora se parece a ti No te lo esperabas, eh Jue de la bin, que va siempre Ella sola, a full, di que sí, sin miedo, coño Sí, ¿por qué? Que no se diga, hombre Está en el curso, ¿no? Riven, yo te invoco Tío, habla, tío Conversa con nosotros Hola, a ver, sé que panda, pues Pero al menos habla conmigo, tío Qué huevo yo, ¿a qué le hice? Reina, voy a necesitar Esta vez y seriamente Guardé aquí Me da igual que no me guardes el río Pero guardéame aquí Porque si no, la línea la tenemos perdida Toma, entra la boca Tenemos un blitz con prender O sea, que Cuidadito Pim, 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 pim Bala, Morghulis Eso no es de... Sí, de la serie esta A lo que va a parar Esa buena No, 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 tengo Igual, igual Gilipollas del otro Bueno, vamos a ver que tal Es un Kensen top Buah, esto va a estar complicadísimo Por una coña, ¿sabes? Ya, ya, ya Gracias Oh, estaba ahí Escondido Bueno ¿Cuál es lo tuyo? No me quiero apusar la línea Voy solo a... A la jitear Es horrible Vale, bien, hemos aprovechado ahí Bien, está bien Hola Hola Sales en el directo Me estaba saludando Me estaba saludando Si es que Hasta mi perra Te quiere Ves, ves Vale, el jungle enemigo es... Warwick Uu, interesante Bueno, tenía que haber guardiado ahí Pero bueno Odio Blitz, Kaliap Y a Rage Ya está Warwick, eh Vago Ya, ya Se aparece Vale, voy, voy, voy Vamos a por Warwick Guay, eh Vamos ¿Por qué no usa la Q? Me da miedo Me está esperando el momento Creo yo Yo creo que ese Blitz es bueno Creo es No lo hacemos, eh Me está esperando el momento Pero lo he tenido muchas veces Vale, está buenísima Muy buena, tío Lo mato yo, lo mato yo Tengo pasiva Vale, primero la sangre Perfecto Coño, pero... Putísimo Zack Me pasa siempre con el argollo No sé si lo dices Sí, lo dices Pero... Tío, di Tú, tú, entro, 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 entro Es que tío, no sabía ni que estabas ahí, tío Por un poco más de énfasis ahí Ni sabía que estabas ahí, tío Yo estaba bien atento a mi vida Que joder Estaba jodido de cojones ¿Qué dices? Que eso es un mierdas Vamos a pillarnos la build que se hace ahora a la gente Vamos a probarla A probarla A ver qué tal Yo siempre me pillo la, pues eso La de Diente de Nashor y eso Pero... Vamos a probar Why not, chicos Why not Tiritiritiritiritiritirin Yo también tengo TP Debe llegar a Tamaxist por estar cerca No sé, esa place no es nada bueno Ayuda Pues yo no sé No es pasiva, eh Me ataca tú, perro Pero es que eso Vale, nice Joder, tío Tengo que aprovechar que tengo Tanto el red como el blue Va a venir el... No puede ser ¡Coño! Están ahí Voy para allá, eh Estoy yendo, estoy yendo Gan Eh, Ganplan Mira, mira, mira Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Explota Está muerto La zona dark Lo menos bueno Lo que se ha curado Ahora se me ha empezado a dudar, eh Vale, voy Bueno, me saco 20 de oro Con los bichitos Ahí tenías que esperar un poco más, Ganplan Porque ahí da por ti Y me las he dejado No, yo con el red lo iba a ir ralentizando Yo tengo war En 22 Ok Bueno, viene Ganplan, hostias Ganplan, joder Warwick Warwick en top Pero si le echa el... Ah, claro, la cubo, me imagino Cuidado con el bra Ay, guaputa, 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 guaputa Buena No, no, sol Me mata Lol Es el flash Y ese coche Que ha pasado Por la ventana de panda El ley de vida No, no, sol Es el flash No, no, sol Es el flash Hola 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 esta aqui barwin el mid ah claro como va con zona tiene que cantar exacto hasta que por fin a gearmen ya broje, aqui va a traer vamos, van a caer truenos tambien ayy por que suja si, si voy derechito para el concierto de españa eh si, si para el concierto del infierno jaja 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 me duerme jaja de lo bien que canta no va a ser eso si jigglypuff dormia tu matas eso si o buena si Y justamente subió al 6 Ahí me faltan 3 clips Déjamelo a ver Thank you He dejado ahí una seta para cuando Se vaya a hacer el sapo, ¿vale? Para saber por dónde está Ya que no he tenido warpo, ¿cómo no? Yo es que para matar a Tan Kainz vas a estar... No, olvídate, olvídate, no Pues a mí mismo no me gusta enfrentarme a un Kainz Pero porque, pfff, que para matarlo, macho No, mañana Tengo ulti ya Ok, yo todavía no Si ellos no tienen mana, así que... Ahora sí, si te quieres entrar ¡A ti no! ¡A ti no! ¡A ti no! Me pones de los nervios, panda, en serio No, no ¡Jajajaja! ¡Feliz super nerviosa! Yo sé que no estoy con ella jugando en línea Por el Mr. Villagra ¡Eso! Vale, next ¡Qué susto me has dado, Zack! He visto a alguien por detrás y digo ¡Ah, qué guay, wey! ¡Muy buena, wey! ¡Gago, estoy! ¡Gago, estoy! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Déjame, Dark! Ha gritao como panda, lo mismo, eh, igual ¡Gago grita y nadie le dice nada! ¡Hombre, por favor! ¡Qué me mal ha dicho! ¡Gago grita! ¡Gago es Gago, por favor! Ya tú sabes, ya tú sabes, nena, ya tú sabes ¿Voy ya? Sí, tú salta A ver... Ahora, la próxima salta Ahora, ahora Viene el otro, así que... Vale, ahí están ¡Ya, ya, ya! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? Lo mato y hace flash Es que no se... O sea... Vi que flash se o... Y no me acuerdo nada del veneno, si no... No, si no ha sido por el veneno Ha sido más que nada por el último básico que me he metido ¡What?! ¡Tanto, joder! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Por un momento, fíjate y digo No tiene ulti ¡Me cojones! ¡Ay, qué asquito! Cosas que pasan 41 segundos para el ulti Ok, yo en 4 lo tengo Ok, yo diría que esperáramos 40 segundos Porque así tengo el Zidane también Vale Es un poco plasta este Warwick, eh Está aquí y me van quedando Bastante el cabrón Tete ¡Echa la ulti porque me mata! ¡Oh! Llegamos a los 20k, chicos Ya somos 20 ¡20.000! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Diablo! Ahora cuando decís algo y... Vale ¡Cabrones! ¡Sortea, sortea! ¡Hostia, voy, voy, voy! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Sorteo mis calzoncillos, estoy yendo, estoy yendo! Voy ¡Va, viene Warwick también, eh! ¡Joder! ¡Focus Warwick! ¡A Warwick! ¡Vamos, gun plan! ¡El Zegar, el Zegar! ¡Joder! Bueno, al menos No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Ya salvo al otro ¡Qué asco! Ya, es Warwick Es Hex Warwick Y eso que justo antes de escaparse le tiré el sable No me has estancado Lo único que hizo flash y ya fue una de igual, olvídate ¡Qué putada, tío! Pero bueno, ahora con el Red voy a intentar joder a este Y ya que lo tienes... Sí, tengo que apacharlo ¡Hotía en la mierda! ¡Hotía en la mierda, macho! Profunda Pero bueno ¿Qué toquen? ¡Va a guardar! Ok No hay nadie en vos Sí, ellos tumbaron la torre de acá, chico de ¡Uuuh! 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 ¿Te la tiro? ¡No, no, no! ¡Cuidado que te está pegando la torre! Sí Que yo sé que eres Sonita, pero no eres inmortal Jejeje En la siguiente le echas ulti a... a la rata cuando puedas Lo detengas a rango Yo creo que la matamos Está Warwick en vos, eh ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está Warwick, Warwick Tu Warwick, atrás Estoy yo aquí, eh Ejeje ¡Sala para mí! ¡Cuidado!" Estoy siguiendo, Warwick ¿Laultes? ¡Ya! Sí, cuando lo tengas a rango. Se fue. Se fue. Ahora. Estoy lejos. ¿Sabéis dónde está Warwick? Ni idea, ¿no? Se fue a mid. Se fue a mid. Mira a la rata, eh. Me tiro, me tiro. Está como si querías hacer un flash ulti, mami. ¿Dónde está Blitz? Da miedo. ¿Qué falla lleva Ken? ¡Ah! 53. Va, va, vaya la cosa. Malvito flash. Bueno, hemos forzado el flash. Podemos intentar tirar esto. Sí. ¿Qué esperamos eso? ¿Nadie veamos? ¡No! ¡No! ¡No ha dicho nada! No ha dicho nada. Hello from the other. Le estás dando algo, eh. Vale, buenísa. Está petao. Bueno, tío. Sí, parece que sí. Pues viene el otro. Se lo hacemos, eh. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Va Malfajar, para arriba. Vale. Vale, eso ya me da miedo. Tú primero. Vale, voy a que intentarlo. Puto bicho, quita, coño. Mis frutas. Macho. Me roban las frutas, aquí. Warwick, por ahí arriba, sí. Tengo un 110. Y tengo que darle flash. Yo en 28. Pero lo voy a hacer un poco ahí. Post, post, post. Joder. Qué hostia le mete. Tú no juegas con los dedos. Tú juegas ahí con... Con los nudillos, ¿no? A la cuela. Pa, 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 pa. Me la imagina ahí, dándole de hostias tú. Aquí la McTyson. De que sí. La McTyson. Malfajar, Malfajar se va, eh. Mira, viene Warwick, viene Warwick, viene Warwick. Vale. Vale, vuelvo a estar en torre. Ahora sí, tengo que ir a tirar ya. Hay tres, eh. Oh, musión. Ay, diablo. No, yo te he dejado. No, yo te he dejado. No, no tenía visión del Acoust y no lo podía carguetear. Wow, pues sí que mete el cabrón. Están para mí. Justamente cuando entraron se había ido el guard de Warwick. Nada. Vendemos el dragón. Vale, torre rota. Yo creo que me lo ha sacado por acá abajo. Ya vieron. Vale, todo roto, ¿vale? No tiene ulti, eh. Puede que esté... Twitch también ahí. En medio. Visible. Otro. Vamos a intentar zumbar... Vamos, eh. Vamos, vamos. Ya estaba caída. PASADO. No te vas a sac. Hombre, estás tuquinado al chaval. Es con mi vida. Mira dónde está Blitz, ya llego. Ya llego. Se nos acabó la alegría En plan, estoy aquí en oculto Va Blitz, va Blitz Sí, 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 le veo Ah, Malta Sí, pues pusiérmelo detrás Guau, ese Twitch Me metió con un crítico del huracán 300 ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero ese Twitch? ¿Cuánto va, tío? 6-2, hostias ¿Pero qué hostias me ha dado, macho? 3-2, sí, más, ¿sabes? Pues metió unas hostias Apreta el culo, casi trago la silla, tú Vamos, no jodas Vale, chicos Qué guay, hemos superado los 20.000 Ahí está, coño, ahí está Ahora vamos a cambiar el título Vamos a por los 30.000 Puta madre, chicos No, por favor No, los 30.000 Que 10.000 ya es difícil de conseguir Pero bueno, cada vez Uno crece más rápido Me van a romper top, chicos, chicos Vamos, Zack Vente, vente, vente Estoy yendo, ¿eh? Vamos, Twitchito Vale, voy Run, Batch Run Oh, buenísimo No quiero asistencia No quiero Quiero a mí ese, cabrones ¿Será que nos hacemos heraldo en 20 segundos? ¿Me lo dais? Sí, sí, sí Hemos 20 segundos, literalmente Ah, si lo hacemos Mira cómo cae Voy Voy, voy, voy Mira cómo bailas Mueves La cintura Y la cintura Y la cintura Vamos, no te muevas Hola Ah, buenas, chicos Baila tu cuerpo alegria, Macarena Que tu cuerpo para darle alegría, por favor Meet, meet Vamos, no meet Vamos, chicos Focus Twitch, ¿vale? Todos a Twitch ¿Eh? Ah, wey 7-7 que eso ha quedado grabado No Que asco Que puta mierda, tío Ah, que asco, tío Es que lo que mete Twitch Es que se te va de las putas manos En serio Estoy muerto Me lo hizo Twitch En esta no saco S, chicos En esta no saco S Está aquí Warwick Bueno Ya veis, 20.000 Ahí estamos, chicos Poco a poco Poco a poco Ahora por los 100.000 Yo creo que para mañana, ¿no? Llegamos Quítate de la vía perico Que viene el tren Si yo llego esta vez Que el perico era tardo Oh, ya hacía sol, ¿no? Me han dicho Eso Yo he escuchado esa canción Nunca Nunca Esa canción no Pero la estoy cantando ya te he escuchado más de una vez Y no Hay nubes hasta aquí Solo yo te aguanto Quiero llorar, joder Quiero llorar, chicos Mira cómo va Mi ritmo Bueno Para gozar Voy a Milvan Joder, que los cabrones Es verme Y Dios Ay, Dios No Me voy, chao Ayúdenme Tengo la ulti Ay, puse la seta justo antes En serio, tío Qué asco Pero que me estás contando Buah, sí, 7-2 Uy, qué asco Ay, Dios mío Hay cuatro en Mil Así que tú puedes Joder 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 Y se la queda, será que no te quedas tu mazo de kill, cabrón, también, en esta partida no, pero él además, pendejo. No vayas, mami, que está Warby ahí, está Warby ahí, por ahí. No, vamos, ahí, ese camión, ese coche, ese motor, lo que sea. Ahora... Diría a moto. Me meto. Puedo divear, eh. Si yo corriera, estaría en mi helipotromo. Estoy yendo. No, 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 no. No hay nadie cerca, todos estamos en mi, tratando de salvarnos. Vale, ufff, menos mal. Ya me cagué. Te cagaste. Solo está mal, Sahar, en mi. ¿Visto a Twitch? Está por aquí, por top. No, no, no. Acá al 314. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Chao. Bueno, vamos a intentar esto. Ahí abajo, Wig. Sorry, tío, me da mucho miedo. Deja, iba a ir a por mí en vez de a por ti, por eso me he ido. Llego, va. Pazo, paso. Voy, chicos. Coño, Twitch, 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 Twitch. ¡KUMIMI-LA! Ya está. Todo fino. ¡Aaay! Te mataste a... Tan mal Sahar por ahí. Que asquita el Twitch. Pero cuando yo feche que me huela. Es que me revinta el cabrón, eh. Lo que mete. Lo que hago la Q. Espéralo. Vale. 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 Bueno, si te la he hecho a ti, creo que lo matamos. ¡Mama, Zona! Vale. Corramos. ¡run! Ah, como corro. Pero la cuestión es si me la he hecho a mí, ahí si bailas. Tiene Blitz también. Sí, sí. Estoy de a guardar. ¡Coja Zona! ¡Adiós Zona! ¡Yo te salvo! Oh, buena hagá, hagá. Vamos, no me jahora que al final lo matamos. Vale, retirada Salió Word Hostias ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Adiós, Ona! ¡Un besito! ¡Pero es bien desgraciado! ¿Pero qué coño iba a hacer yo ahí? ¡Ayudarme! ¡Ayudarte! ¡Vamos a morir conmigo! ¡Me cojones! Sí, me voy a suicidar yo así voy de face porque sí, ¿no? Pero es bien cosa, bien cosa ¿Has visto la cara de Timo al vaquear? Este es el Timo verdadero, mirad ¡Ese es Timo, mirale! ¡Ese es Timo! Es un desgraciado Ya, pero es precioso No, con esa cara de bandido Yo soy precioso No Vale, gracias Vale, punto de teléfono, empezamos ¿Cómo es que es? Es un bandido Tú eres un bandido, yo soy... ¡Vuelva todo, vale, chicos! Qué bien te ves Yo siempre No, así dice la canción Bandido y una bandido, no se mezclar ¡Qué partid, qué partid! Necesito fraaax Liendo al jabón del chiquitito No veo a nadie No veo a nadie ¡Adiós, Shack! Todo bien, parso ¡Sack! Tengo la cosita para... Tengo la cosita para... Tengo cuatro, vamos Cuatro aquí están Vale, vale, perfecto Puse a putísimo fun, entonces Eso quería decir que vinieras a ayudar, ¿no? No, cinco, cinco aquí No, eso es que aproveche ¿Qué coño? Esto es que aproveche, mira Lo rápido que tiro Vale, vale, corre Avisadme cuando alguien vaquee, ¿vale? Avisadme Desengagueamos, ¿eh? No le dejéis vaquear, ¿eh? ¿Han vaqueado a alguien? ¿Alguien ha vaqueado? Joder, la otra dándole al teclado, macho ¿Qué le deja de meterle puños al teclado? Que no es un saco de boxeo, tío No, 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 mira Joder, pobrecito, en serio Debo estar llorando el teclado, se nos va a suicidar en una de estas Es que creía que estaba vaina aquí Bueno, si tiráis ahí Luego tira eso Yo le hice fotos a ti Ah, se vaquean Puto, puto timo, tío Joder Ya, pero tiro esto Hala Worth Y de cojones, además ¿Ves? ¿Ves, panda? ¿Ves? Eso quiere decir que vengas Toma Toma Mira, mira, mira Toma Toma ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Porque el de ese rotel y mire ¿Qué? Que se van a violar las cosas ahí Y no voy a ganar Aprende, chavales, aprende Que es faldín Que es faldín Esto de Dios se calla y todo Ay, Dios mío Oliendo al lagón del chiquitito Del chiquitito Hasta el red Riven William Corre, tío, corre Corre, tío, corre Granizo, ya granizo Se va a romper el techo ahora en una de estas Los pollos Hazte el red Mira, mira, Tamkench Vamos a matarlo, vamos a matarlo por atrás Hasta que matemos a este hace noche En la grieta Salta camino Corre 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 Se han hecho el Drake, eh Vienen, vienen, vienen Está nuestro corresponsal en top All in Estoy expendiente de la... Vienen todos, ¿no? Vienen todos Voy a mir, voy a mir Te va a meter, te va a meter Me estoy yendo, ¿vale? Vas a romper mid Me tiré, Nate ¿Se murió? Sí Las raticas Eh, me tiro, eh Eh, me voy a tirar, eh Va ¿Me tiras? Para tirar la ulti Vale, espérate Nada Se quedó solo Venga, segundo intento Venga, va, vamos Bien Bien, abrir Vale, buena Venga, penta, chicos La penta Dejármela Ya, no hay penta Y me da a mí Se va a perra ¿Que te tanquea la torre? No, mami Uy, esa zona Uy Soy tan poderosa Que puedo tanquear una torre Ay Azúcar Ay, que asco Uy, uy, uy Me mato la torre No, fue Twitch Que me mato Es desgraciado No sé ¿Lol? 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 Corre Lo sé Te he comentado Cuenta, ¿no? Uy Hostias ¿Pero qué cojones? ¿Y eso? Se lo carga al aire todo, ¿sabes? Serone ¡Noooo! ¡Tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja! Fuck ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Ponle un beso o algo Hostias, ¿un Static? ¿Me pillo el Static? Venga, vamos a ir con el Static A ver qué tal es Yo lo veo Corres un huevo Y metes una hostia ¿Queréis dejar de hacer ruidos extraños, coño? Dios Me está poniendo nervios, tío Quédatelo, quédatelo Voy a poner el ventilador, chicos Que hace calorcito de aquí Ah, vale Y si hacemos Y si hacemos un muñeco Joder, la otra Eh, Tank Engine, eh, Bot Yo también All in Hostia, mira que velocidad, eh Corre Hostia, oye, pues no está mal el Static, eh, es divertido ¿Qué pasa, Mami? Ay, Dios Oye, Dios Zeta, Zeta Viene Warwick Venga, que tengo para cura Párense aquí Venga Me quedé sin cura No me vienen Te lo mereces Eso Pégale duro Me tiro ¿Dónde va la otra? ¿Pero dónde vas? ¿Por qué estás siguiendo? Bien, una frag Por fin Siguiendo te dice Me voy y sigue ahí Sí Siguiendo a Ken Más bien Guapa Uy hermano Esa pared está muy dura Esa pared está muy dura Y no la puedo atravesar Tepe, tepe, tepe Tepe, tepe, tepe Otras Co de perro Estaba dura la pared ¿No? Sí Pues nada Joder y la otra cantando La hostia Van a caer truenos ahora ¿Qué? Bien, una